Música Ejemplar del dolor a la San Guajano, lo decimos en Puerto Rico Lucero Corrido en la Frente, dos cabos blancos traseros Señor José Carlos Roy, su montadora de ustedes Galería Real, prevenido el ejemplar identificado por el número 17 Irreverente Muchas gracias por efectuar su recorrido Extendemos una coordinada invitación para los 41º Campeonatos Insulares de la Asociación Insular Para celebrarse el día 18 de agosto en el Treadero Patria Nueva Quedan también invitados Con mucho gusto un segundo puesto No nos caben a menos dudas, el ejemplar más serio, el ejemplar que ha hecho su trabajo Con un plan suave, su manejo Con buenos posteriores y tres delanteros Para él con mucho gusto el primer puesto, el ejemplar número 16 El laudo de nuestros señores jueces es el siguiente Para primer lugar, Galería Real, identificado por el número 16 En serio de réplica de majestuoso, moralidad de Guandas Claras José Carlos Roy, dueño y montador Para segundo lugar, Corazón Valiente, identificado por el número 14 Gracias por ver el video